La verdad es que ya me habéis oído esta respuesta bastante veces. Yo la plantilla la veo bien porque es una plantilla responsable, es una plantilla que entrena muy bien, a veces nos cuesta llevar esas buenas sensaciones a la competición, no creo que sea el caso del último partido donde creo que el equipo tuvo cosas muy buenas, sí es el caso del partido anterior por ejemplo, pero durante la semana es una plantilla que trabaja bien, que es responsable, que se deja todo y que incluso cuando en alguna ocasión, que ahora hace mucho que no me escucháis que tenga que alzar la voz, pero cuando alguna vez creo que no lo han hecho y he tenido que alzar la voz, responde bien, es receptiva y enseguida se pone las pilas y trabaja bien. Pero esta semana han vuelto a trabajar tanto la sesión del domingo, que estábamos todos muy cansados después del viaje y de levantarnos muy pronto, como las sesiones de ayer y de hoy han sido para mí muy buenas. Mira, es que ya lo dije, pero voy a decir y así ya zanjo el tema y que evidentemente es normal que me preguntéis, pero no voy a hablar de esto, porque es que sinceramente no estoy nada preocupado por mi futuro, estoy realmente preocupado por ganar el partido de mañana, que es distinto, pero no estoy preocupado por mi futuro. Si hay un sitio donde se me conoce, la implicación, las ganas, el trabajo, todo el mundo sabe cómo he venido, dónde estoy, estoy donde quiero, me apetece, quiero cambiar la dinámica, pero trabajo está ahí y ya no tengo nada más que decir. Es seguir insistiendo, seguir perseverando y ganar partidos, que es de lo que se trata. Que agradeces el apoyo. Yo esta semana, mira, más apoyo y más respaldo que he notado, creo que incluso ha habido alguna encuesta que me ha llegado, ha habido infinidad de mensajes personales, mucha gente de aquí y de fuera, pero sobre todo de aquí, en la calle la gente me traslada a esto. Entonces yo no puedo estar más satisfecho, más contento, más tranquilo. Luego la experiencia, esto me da para decir que depende de mí, qué puedo hacer yo, trabajar, insistir, perseverar, cambiar lo que crea que deba de cambiar, si creo que tengo que cambiar algo y ganar partidos. Todo lo demás, de verdad que no me preocupa, es que no soy importante y ya dije la semana pasada que no iba a hablar, hablo porque es una semana que parece que es distinta, hablo porque me preguntas y me la preguntas un poco de lado, que eres muy inteligente para que hable de esto, pero es que no lleva nada y no conduce a nada, porque lo único que vale cada semana es ganar el partido. Y si te digo eso, pues que desde la confianza en mi trabajo, en la plantilla, en la gente, en la afición, lo que percibo y que aquí precisamente es un sitio que se me conoce bien y que sabe que si alguien tiene ganas de que esto funcione, de que esto vaya y de estar, pues soy yo, pues a partir de ahí todo lo que no dependa de mí, queda en un segundo plano y aceptaré, respetaré. Pero no me lo planteo, porque lo único que me pasa por la cabeza es ganar mañana y es lo que me ocupa y preocupa, ganar mañana, todo lo demás no, todo lo demás es secundario. Temas privados, lo siento, Juanjo, sí que he hablado, pero temas que quedan en un segundo plano y, no en un segundo plano, vamos a ver, que no van a ser públicos, es lo que quiero transmitir, son importantes, pero son privados y yo conversaciones privadas, pero además te digo, mira, hacen con el presidente y lo he explicado, siempre es muy, muy, muy cercana y muy, muy fluida y no muchas veces tiene que ser de hablar mucho y con el director deportivo siempre ha sido lo mismo desde que llegó y hablamos todas las semanas, prácticamente todos los días, así que, y otras semanas no se le da importancia a estas conversaciones porque van en la misma línea prácticamente de lo que hemos podido hablar esta, esta semana. Estoy sorprendido con algunas cosas, Juanjo, no lo voy a negar, pero es que es algo que no manejo, que no controlo y que probablemente si me paro a pensarlo no me ayuda. Sabéis, y el que me conoce sabe que no miento jamás, que no leo nada y por desgracia acabo leyendo casi todo. Es decir, yo no compro nada, no veo nada, pero cuando no es uno con un WhatsApp que te manda el enlace de lo que ha sacado el día, es otro que me manda un enlace con lo que ha puesto el diario Ash o, por decir otro de aquí, la opinión o el diario de avisos y así no hay conflictos. Te acabas enterando de cosas, pero es que, de verdad, hacerme caso, si algo tengo es que voy cumpliendo años y si algo tengo es que voy acumulando experiencia y que voy acumulando bagaje y eso me hace estar en situaciones que puede parecer para mucha gente de mucha tensión, de verdad que estoy en un momento de tranquilidad absoluta, de seguridad absoluta, de convencimiento pleno y de trabajo. Y de verdad que me gustaría que la siguiente pregunta fuera por Osasuna, porque es lo único que tengo en la cabeza y dije que no hablaría más y llevamos, no sé si 10 minutos ya, probablemente sean más porque con lo que hablo hay mucho, hablando de cosas que no nos van a ayudar a ganar mañana, pero sí me han sorprendido, pero no las voy a decir, me han sorprendido muchísimas cosas que han aparecido y que, sobre todo, porque creo que si hubieran aparecido después de Numancia, yo desde la perspectiva de entrenador entiendo que se pueda hablar mucho porque fue un partido que yo soy el primero que admití que fue horrible, en todas las facetas del juego, no voy a decir en ataque, en defensa, todo lo que hicimos prácticamente lo hicimos por debajo de lo que podemos y de lo que debemos y de lo que sabemos y de lo que deberíamos, pero es que el otro día para mí, bueno, pues estamos en esa dinámica que no vale con acogerme a la dinámica, a los tópicos, el gol, fuera de casa, pero es que para mí el equipo tuvo reacción, incluso en la primera parte hizo lo que tenía que hacer, tuvimos dominio, muchas más fases del juego, tuvimos control, lo fuimos metiendo allí y al final rascase un punto en un equipo que durante fases ha estado en la zona alta, que es el cuarto mejor local, que es el equipo menos goleado en casa, yendo por detrás, el equipo compite, para mí esa es la línea, otra cosa es que claro, que solo vale ganar y yo soy el primero que sé que solo vale ganar, no para mí, para cualquier equipo y para cualquier entrenador, pero por eso me alejo de ciertas cosas, totalmente, 100%, van a entrar dos jugadores, uno por cada uno, va a entrar uno por Racic de medio centro y uno por Jorge de central, podría ser que entraran dos centrales, eso ya no lo digo, pero va a entrar uno por cada futbolista. Lo que sí me sorprende, entre otras muchas cosas, es que a la gente le parezca, no sé cómo decirlo, una incongruencia o un error, que puedo entender y respeto al que crea que no, que el que entre, si es Carlos, estamos hablando de un futbolista de casi 200 partidos con esta camiseta, con una trayectoria, con un rendimiento, con una jerarquía, con un rendimiento de esta misma temporada, entonces que a la gente le sorprenda, pues bueno, le puede sorprender que porque ha venido en diciembre, pero es que hay otros componentes y hay muchos factores y hay, yo manejo mucha más información, no conozco ningún entrenador, otra cosa es que es cierta, yo soy el primero que digo que en el momento volvería a repetir el cambio de Iker, porque además confío mucho en él el día del Numancia y creo que estaba bien hecho ese cambio y lo volvería a hacer, pero a veces he dicho, y si hubiera sacado a Mauro y hubiera jugado los últimos 5 minutos con todo lo mal que jugamos y haber metido 3 centrales, igual Mauro te saca la del córner y estaba hablando de un muy mal partido con 3 puntos más y decir, o 2 puntos más en este caso. Increíble. Yo analizo mucho todo lo que hago, soy autocrítico, intento ser responsable, pero tengo mucha información y a partir de ahí, si pongo a Mauro es porque creo que está y si no lo pongo es porque creo que hay otro mejor, no porque no esté o porque no pueda jugar o porque no esté bien firmado o porque no sea un central espectacular, que lo es, pero tomo decisiones y tomo decisiones que a veces salen bien y otras veces salen mal, parece que solamente salen bien cuando ganas, pero cuando ganas parece que el entrenador no es tanto el responsable. Pero bueno, esto está montado así y forma parte del juego y lo acepto y lo entiendo y lo respeto y no lo quiero cambiar ni lloro por ello, sea lo que me dedico y me gusta mucho mi profesión. Que manejo, otra vez que lo vaya a hacer, a ver si os creéis que va a poner a Alberto en medio campo y tal, pero claro que es una opción, ya he dicho antes y he dejado entrever para jugar con esta posibilidad y que por lo menos debatierais vosotros y así pues tuvierais, no vosotros, el entorno, la afición, todo el mundo y dijera, pues yo pondría, mira, los dos centrales, Carlos y Mauro y Alberto en medio campo porque esto le va a dar tal, pues perfecto, lo entiendo que puede ser una opción. Yo también la manejo esta opción, no digo que lo vaya a hacer porque ya sabéis que no lo voy a confirmar ni desmentir, pero sí es una opción que manejo, pero no solo en este partido, Alberto ha jugado mucho en medio campo y lo ha hecho bien. Bueno, es el máximo volador del equipo con 11 goles, luego está Roberto Torres con 10, Rubén García lleva 5, tienen un equipo que a mí, solamente hay que ver la clasificación, es líder, uno no es líder en la jornada 30 para 31 fruto de la casualidad, es líder porque hace muchas cosas bien, es un equipo sobre todo con un nivel competitivo altísimo, en una dinámica buenísima, me parece que lleva 25 de los últimos 27 puntos, ha marcado en el 83% de los partidos, es un equipo muy vertical, es un equipo que encaja poco, en esos últimos 8 partidos me parece que son 14 o 15 goles a favor y solo 2 en contra, concede poco, es bueno en las acciones a balón parado y las aprovecha porque tiene buenos lanzadores, buenos rematadores y bien trabajadas, defensivamente que lo hace en zona, bonito la zona, con lo que me costó a mí el primer año aquí en la zona, pues en zona les está yendo fenomenal porque al final no depende solo del tipo de marca, sino de los futbolistas, del trabajo y lo están haciendo muy bien, un muy buen equipo, un equipo importante, líder en un buen momento, pero que tenemos capacidad de más en nuestro campo para ganarle, como siempre digo, de cualquier equipo, de cualquier rival, en cualquier campo, porque además lo creo firmemente. Bueno, viene de jugar el último partido, Juanjo, no sé si a ti te gusta y yo sé que ves mucho fútbol, el último partido que ganan 4-0 al Rayo Majadahonda, haciendo un muy buen partido y el Rayo no compitió mal, con Oyer de lateral y sin embargo no acusaron esta situación, es verdad que Oyer en el medio campo les da un plus de carácter, de robo, de presencia, es un equipo muy intenso en lo defensivo que te va a buscar y él esto lo transmite, tiene muchos jugadores con ese carácter competitivo que es lo primero que ha destacado del equipo, recuperan a Nacho para el lateral, no tienen a Oyer, no sé lo que va a hacer y a mí me preocupa lo que hagamos nosotros, ellos tienen argumentos y nosotros también intentaremos, es verdad que las bajas de Juan es sensible porque es el máximo goleador, probablemente aquí vendría muy motivado, allí ya nos hizo gol y es un gran futbolista, la baja de Oyer también es una baja sensible, nosotros pues tenemos dos bajas importantes, Jorge es un central, está haciendo una temporada fenomenal y yo no voy a llorar de las ausencias, como seguramente Yagoba no llore de estas ausencias porque tenemos futbolistas que ya ha dicho para sustituir a los nuestros y ellos a los suyos, no tenemos a Razi que desde su llegada ha sido indiscutible y nos da mucha presencia pero tenemos otros futbolistas, lo digo ya porque no me habéis preguntado, están todos los demás bien pero hoy Filim no ha entrenado por un proceso gripal y ahora mismo pues vamos a ver cómo evoluciona de cara al viernes, no está nano, al final nosotros no sé si vamos a tener tres o cuatro ausencias pero también las nuestras son muy importantes pero para mí no es una excusa, para mí no es un problema y yo no creo que si le ganamos a Osasuna es porque Osasuna no tenga a Oyer o a Juan Villar, será porque o no han estado bien o nosotros les hemos superado que es lo que pretendemos, numéricamente seguro que no, o sea numéricamente seguro que no, yo lo de Filim me he encontrado hoy cuando he llegado ayer por la tarde noche me llama el doctor y ya me dice vamos a ver cómo se encuentra mañana y todavía tenía un poquito de fiebre y hemos decidido que se fuera, yo creo que lo voy a tener pero independientemente que no, numéricamente no pero no me da tiempo a ver si tengo claro el 11 y la convocatoria pues esperemos a ver, alguno puede tener opciones pero lo normal es que con la plantilla me dé para configurar un 11 competitivo y una lista equilibrada, sin ninguna duda, yo hace mucho tiempo que lo he ido diciendo, hubo un año que incluso yo pierdo a estando entrenador del Córdoba en la liguilla de ascenso que es el momento más importante de la temporada, el futbolista que más goles había hecho y uno de los más importantes de aquella plantilla que era Florin Andone no pudo venir porque jugó la Eurocopa, yo creo que las competiciones deberían de estar para todos porque si no hay un agravio competitivo y sobre todo equipos que tenemos futbolistas internacionales pues nos acusamos más este tipo de situaciones en determinados momentos de la competición que pueden ser, siempre son trascendentes e importantes pero en momentos más que en otros y creo que se debería equiparar, lo único que podemos hacer es decirlo, es una opinión, desde el respeto, poco más podemos hacer los entrenadores, tener el derecho al pataleo que nos duela pero esto es una cuestión de los clubes, de la liguilla, de la potestad para que los calendarios se equilibren y se hagan pues que haya un poco más de igualdad porque al final los equipos que tenemos futbolistas que se los llevan a las elecciones pues no competimos en igualdad con respecto a los demás que las bajas de los Asuna son por lesión o por sanción, nosotros tenemos una por sanción pero tenemos dos que son ajenas a nosotros, entonces no es lo mismo, sí, 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 es un equipo que aparte de ser vertical, de ser intenso defensivamente, si hay algo que yo creo que es extremadamente bueno y peligroso por la velocidad y por la verticalidad y por las características de los jugadores que lanzan, o sea, es una con las transiciones con las contras es prácticamente letal, el otro día el gol en un córner a favor del Málaga es así y han metido muchos así, ese es el ejemplo más cercano y sí, entonces nosotros tenemos que intentar minimizar pérdidas y intentar contrarrestar esas contras, ya hemos hablado de ello, insistiremos y ahora hay que intentar, muchas veces cuanto más insistes en esto peor te sale, yo recuerdo una vez con un equipo que dice, tienen un córner que es la saca fulanito, buscan en el primer palo la prolonga y en el segundo palo tienes a fulanito, coño, lo trabajamos, lo intentamos evitar, a que no sabéis cómo fue el gol que nos marcaron, sacó fulanito, la prolongó sotanito y se dice, es que todo al revés y está trabajado, no es culpa del futbolista tampoco, es que el rival juega, lo hace bien y aunque tú lo sepas y lo intentes contrarrestar te sale, bueno, intentaremos que no pase por la situación en la que estamos y por la cuenta que nos traes pero sí, sí es verdad lo que comentas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!